¡Combate sin límites! 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 chiquito en algo grande hasta donde yo sabía él no tenía nada con ella por eso yo simplemente acepté en entrenar y ya supongo ser tu novio y ir a comer con ella no tiene nada de malo no pero porque si yo no te estoy insinuando yo puedo entrenar a grace obviamente mira yo vengo aquí como representante legal y manager de cesar por favor yo puedo entrenar a grace por supuesto que sí más faltaba ella puede entrenar con otro chico no obvio no yo podría salir a cenar con grace por supuesto obvio sí y ella puede ser y a cenar con john alex no claro que no eso está de más preguntarle más claro échale agua bueno con esto cierro mi caso siga más he ganado pues conocí representante legal aquí les van a hablar con la verdad y solamente la verdad yo quiero que usted me diga es verdad entonces que grace le escribió por instagram y así nomás ya le dio el teléfono empezaron a ser amiguitos la conversación empezó porque ella me decía que yo era parecido a alguien a ver cómo empezó o sea ella envió el primer mensaje no 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 a ver uno recuerda o no recuerda porque me acordé me acordé me acordé que bueno que te acordaste en un momento ella fue a casa combate y me dijo eres parecido a no me acuerdo al personaje luego yo le escribo por instagram y pregunto a quién era que me parecía que no me acuerdo que me dijiste así fue así tal cual y de ahí del personaje pasaron al whatsapp sí 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 en un momento sí claro y siguieron hablando del personaje sí del personaje y después nada quién era el personaje no lo recuerdo ahora no sé si ella se acuerda era algo del no me acuerdo del lobo o algo así el lobo ha de ser digo que estaba es un lobo y del personaje al instagram al whatsapp cómo terminaron entrenando digo porque césar claro césar tiene años de experiencia y me imagino que crees es nueva entonces imagínate claro bien dice al césar lo que es el césar y vos césar es un tiburón es que en un momento y yo volver al programa en realidad yo pensé que ya entraba por tt por eso yo le ayudaba a entrenar ahora si tiene que competir contra lina no la puedo ayudar más evidente verdad tenés una cara de mentiroso disculpa que te lo diga te mira me estás mirando y te me ríes bien bien pues hoy no estamos solos lina pero diga hoy no estamos solos pero usted me dijo algo hace un momento y quiero que lo porque por qué dice cuidado ah estaba estirando era muy bien qué cosa él se empezó le voy a refrescar la memoria aunque no hay mucho que refrescar la memoria más vale que sobarle por aquí pero de ahí el resto está todo bien el señor césar resulta que un día en la casa combate recibió la visita de algunas personas de esa empresa estaba grace grace resulta que le dice a tú te pareces a tal personaje el cual no se acuerdan o sea que eso simplemente fue una excusa para poder entablar una conversación y luego pasar al instagram donde le regresó y le dijo oye cómo se llama el personaje no le dijo oye cómo se llama el personaje y ella le dijo al personaje se está tan tan no sabemos en qué momento pasaron del instagram al personaje al whatsapp y cuando estuvieron en whatsapp tampoco sabemos bajo qué condición pasaron al entrenamiento y ahí es cuando entra usted porque usted descubrió los que mensajes no puede ser no puede ser los mensajes que mensajes descubrió pero yo quiero saber usted sabe que siempre hay alguien que lanza la carnada como yo le dije desde un principio contra grace no tengo nada incluso la conozco considero que nos llevamos bien ok aquí el problema es con césar ella tu punto aparte en las problemas de pareja solo los dos claro pero el problema es que según usted mismo leyó qué no sé ella dijo el tema de pareja como como que somos no son pareja o son pareja usted dijo son pareja y él dice no son pareja que eso vamos estoy preguntando yo porque no estoy al tanto usted se le declaró hola lina quiere ser mi novia pero más de una vez en más de un reality le preguntamos si le gusta y ella no somos amigos nos estamos conociendo somos amigos nos estamos conociendo una y otra y otra y otra y otra y otra no le conviene otra y otra pero si están abrazándose están todos cocurrecaditos aquí pero el estar conociéndonos ya es que estamos saliendo juntos y estamos en pareja hay que respetar y bueno y en caso se nos hace no sea el caso bueno pareja de baile no ya pareja de baile pareja de baile dijo pareja de baile pero a ver entonces pero si ustedes están saliendo verdad se están saliendo se están conociendo no sé qué más falta conocer porque puede conocer que este tipo habla con otras eso es lo que está conociendo pero pero lo que me parece que ahora ya no es culpa de césar pobre césar de hecho en esa cara lo único que veo es un chico que no sabe en verdad lo que tiene con usted usted no le ha está confundido él está confundido usted no le dice lo que son o lo que no son o lo que puede hacer lo que no debería hacer o sea yo ya estoy hablando con él saliendo más seguido con él yo ya estoy como que forjando un camino que ya es cuestión de él si decide seguir o si decide ya apartarse ya yo no sé si él quiera conocerse con otras personas pero si ese es el caso yo pediría respeto y que solamente salgas conmigo me invite solo a mí porque a mí no me gusta que me estén tomando como un juego claro él de hecho lo dice cuando habla con john paul y dice él puede salir a comer usted no él puede salir usted no entonces digo que la ley va para un solo lado es que ahí ya existen los celos de parte del que no le gustaría verme salir con otro chico entonces no entiendo por qué me niega diciendo que no tiene nada conmigo y por qué dice que lo niega usted leyó tal vez algún mensaje en el que le preguntaba a grace castro si estaba con usted y él dijo no estoy con ella ella le preguntó le dijo pero tú tienes algo con lina y él dijo no no con ella nada que ver ahí está diciendo que sí y le quiero hacer otra pregunta si usted no tiene nada porque usted habría de leer sus mensajes o el whatsapp digo no tendría ni si por qué tenerlo en su mano porque soy curiosa bueno entonces en vez de ponerte a pensar en él hay que decirlo con emoción que pase gris 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 quiere escuchar todo lo que tiene que decir pero saben que yo estoy confiado de este lado porque los azules siempre se recuperan quiere también sacar lo suyo quiere decirnos qué es lo que pero la veo a una grey muy estortiva muy segura muy gris ok ya ya se pusieron de este lado está como que está la parte a no vos si tuvieras que elegir un lado de cual irías a ver aquí no es a quien elijo a quien sigue a quien no por si acaso gris es verdad que usted empezó esta conversación aún sabiendo que ellos conversaban ok a ver voy a empezar como son las cosas dígalo a ver en primer lugar un día yo estaba en casa combate porque íbamos a ver la fabiana entonces justo él estaba sentado del lado derecho y yo cogí y le dije oye por cierto tú eres muy parecido a un chico que hace el vídeo de en la radio había un pollito es igualito entonces yo le dije eso ahora pasó creo que una semana y me escribió y me dijo cuál era el personaje bueno estuvimos conversando y luego él me dijo o sea me lanzó una punta y me dijo de las chicas guapas algo así para invitarme a una fiesta pero yo no fui entonces me la invitó una fiesta y esto cuando ya hablaban por whatsapp usted sabía de esta fiesta perdón no a la fiesta fue todavía por instagram ajá fue por instagram luego él me dijo no mejor vamos a comer y yo le dije sabes que yo prefiero mil veces salir a comer a que irme a una fiesta entonces me dijo ya está bien escribe más íntimo claro escríbeme por whatsapp entonces me mandó el número porque ya justo venía el programa entonces ahí yo le mandé un whatsapp y ahí empezamos a hablar y justo dimos el tema del entrenamiento porque yo le aclaré a ver yo le pregunto esto a él le gusta césar no le pregunto esto porque lo de lina porque a mí no me gustaría como que ellos tengan algo y él entre conmigo o sea no hay ningún problema es verdad pero simplemente yo preferí como que preguntarle aclararle el tema pero si usted ve el programa y sé que lo hace sabía que tenían algo o sea que aquí había algo que está empezando una relación digo porque imagínese como casi un déjà vu esta situación no no a ver yo quiero decir algo lo que pasa es que él dijo que no tenían nada y hasta donde yo sabía ella tenía su novio entonces eso eso es lo que no no me o sea no me cuadraba todo lo que estaba pasando entonces por eso aquí hay demasiadas cosas que todavía tienen que aclararse y es por eso que tenemos a nuestro reportero del drama